Castillo, cierra en $29.79. Ahí está en este momento. Lánzala, lánzala. La posición completa. Posición completa, Castillo. Volumen de precio ahí están vendiendo, mira. La izquierda está bien negativa. Dame más vela, dame más vela, Castillo. Ahí. Vamos a coger ese swing. Promedio de 50 y promedio de 9. Lime, cálculame. Salida. Salida en 29.82. No me vuelvas a dar un número porque no me estás diciendo de dónde salió ese número. Santo cielo. Este promedio de 50, por favor. El bimber. Estoy haciendo un palito cada vez que lanzas un número. Vas por el número 14. 14 veces has dado un número que no se sabe de dónde lo sacaste. Ya va. Ya voy por el palito 14. ¿Qué te pasa? Tú tienes una computadora a tiempo real. Búscame. En este caso, el promedio es el de 50, profe. El 29.81. Pero tienes que informarlo porque hay personas que están viendo esto, oyéndolo nada más. El promedio es el de 50. Y lanzó la compra hacia abajo en 29.76. Segunda vez que tú quieres cerrar la posición. Una compra en 29.76, Castillo. Tenemos 2.15 minutos. Patas largas. 2.15 minutos y en 5 minutos también. Sí. Va a haber un retroceso. Ella viene rechazando el promedio igual de 15 minutos. Trujillo, toma una decisión ahí con el promedio de 5 y de 15. Y ciérrame esta posición con 1 o 2 centavos porque Lindbergh está un poco perdido acá. Tenemos rotación de 3 contra 9 en 5 minutos. Lindbergh. Estamos en 29.78. Pon la amarilla en 29.79. No la vayas a lanzar. Yo te digo cuando la lanzes. Espera. Pero todavía no tengo cierre. ¿A dónde lo van a cerrar? En el promedio de 50 que es 29.81. Yo pienso que puede llegar a 20. Puede llegar a 20, a 29.83 y a 85. Preparen, preparen, cierre a ese número. ¿3.85? Lindbergh se fue de la clase. ¿Lindbergh está ahí? No, se le abandonó la clase. O se le cayó el internet o salió de la clase. Castillo, lanzó una compra de 10.000 en 29.76, que es el mínimo de estas dos velas, velas de 2.48. Voy a comprar masivamente ahí a ver qué va a ser. Sí, ahí se cae la internet cantidad. 29.76. 10.000 en 29.76. No, perdón. No veo. ¿Cuántas compras tienes ahí? ¿Cuántas compras tienes ahí? Tenemos 7.000. ¿Cierra esas de BIM? ¿Cierra esas dos compras que tienes abajo? Trujillo, dame encierre ya. ¿Dónde está el cierre? Cierra esas velas. En 29, dijimos 83. No, esa herramienta no me la uses. Esa herramienta la dejó guardada a él para escape. Dale. 29.84, que es el máximo de la vela de la 3.46. Búscame promedio de 20. Búscame promedio de 20. 83 y 85, como te dije ahorita. 29.85 entonces. Vamos a ver. Tienen que moverse rápido. Lanza la amarilla, lanza la amarilla, lanza la amarilla. Ya perdimos, ya perdimos ese nivel. Vamos ahora a buscar el retroceso rápido para cerrar que esto va para abajo. Cierra 29.79 nuevamente. Toda la posición. ¿Por qué hay dos veces? ¿Por qué hay dos órdenes de cierre de Castillo? ¿Qué pasó ahí con eso? Cierrame una. 29.79. No, no, no me uses eso, Castillo. Castillo, no me uses eso. No sé qué hiciste. No me uses eso. Cierra la posición 29.79. No, Castillo, no me uses esa. Úsame esa, porque la otra, ustedes se están trabando con ella. 29.79. Lánzala. Y pone una compra de 10 mil, de 20 mil en 29.72. 20 mil en 29.72. ¿Ya la tomó? Gustavo, disculpo, pero se me fue la internet aquí en Venezuela. Sí, me di cuenta. Tanza una compra ahí. Estamos a unos sentados desde el cierre. Ahí la tomó, ya cerramos. Doji, patas largas en 5 minutos. Ok, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a revisar 5 y 15. Tenemos patas largas en 15 y tenemos patas largas en 5 minutos. En 15 estamos viendo que está rechazando el promedio de 9 y en 5 está haciendo retroceso a los promedios de 20. Y ya en este momento está haciendo la corrección de ese suite de cubo desde las 1 y 45 hasta las 2 y 25. Veo que se está corrigiendo a este momento. A ver, ¿qué vamos a hacer en 5 y en 15, Trujillo? Yo tomaría el swing a 30.03 nuevamente. No veo 30 otra vez. No veo 30. Calcúlame la rotación de la parabólica en 5. Y mira a ver si coincide con el promedio de 50. ¿Qué? Sí, es exactamente el promedio de 50. Sí, es igual. Promedio de 50. Entonces, el promedio de 50 puede ser tocado en 5. También es el promedio de 200 en un minuto. El promedio de 50 puede ser tocado porque hay un promedio por debajo de 29.81 y no hay nada por encima de 29.81. Y veo el Aaron moviéndose, veo las líneas dirigentes de MSD moviéndose y ya cruzando. Ya empezó. Así que el promedio de 50 puede ser tocado, no el boliéndose de abajo. Así que, pero ahora tenemos el promedio de un minuto en ese stand-by del promedio de 50. Observen cómo está el promedio de 50, que parece una línea horizontal. Así que ahí está la decisión que ustedes tienen que tomar. Compran o venden. Porque a partir de dos centavos más no pueden hacer un corto. Así que ustedes deciden. ¿Qué van a hacer ahora? Yo compraría y haría escalanzamiento. Y llegaría a ser el plus al promedio de 50. Compraría. Yo no entiendo esa compra, pero no importa. Parece que no estás mirando para la izquierda. ¿En este momento están ganando los compradores? No, no lo creo. ¿En minutos? ¿Tengo volumen precio en este momento en verde? No, no lo creo. No lo creo. En la gráfica de él, que es diferente a la mía, los compradores y los vendedores están casi ahí, 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 ahí. Ok, si pongo más velas, sí. Ahí está un 60, 40. Ahí sí. Está un poco. Pero bueno, no me gusta ese promedio de 50 ahí. No me gusta nada. Yo veo un corto. Yo igual, yo veo un corto. Porque en dos centavos más no puedes hacer un corto. En dos centavos más no puedes hacer un corto. Bueno, Limper, decide. ¿Qué vas a hacer? A corto en 29.83, Castillo. No, 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 no puede hacer 2.000. En el medio del promedio un corto en 2.000, porque te puedes equivocar. Es 50-50. Tienes que empezar lentamente. Ahora rompió hacia arriba. Reacciona. Limper, reacciona. ¿Dónde vamos a llegar? Castillo, vamos a llegar a 29.91. Hacemos el corto ahí. Está bien. El bitrap. Ok. No, no me hables del bitrap. Eso no es un indicador. Ok. O la orden. 29. No, no empieza otra vez con el número otra vez. Empieza con la cantidad. La cantidad 1.000 en 2.990. Ya ha roto parabólica. 29.90. Busca, sigue trabajando. Eso no quedó ahí. ¿Qué se hace más? Vamos. Pon el otro, la otra vez está en 29.87. No, no me digas 29.87. Este es el número 15. 15 veces que dice un número y nadie sabe de dónde sacó el 29.87. Dime. ¿Entre el precio y la parabólica? Ok, si estamos hablando de 3 centavos. Después de 29.90 lo tienes todo al descubierto. ¿Por qué lo tienes al descubierto? Si mira a la izquierda, tienes ahí una monstruosa vela. De compra, pon... Compra. Compra, Castillo. Compra. Pero si estás vendiendo, ¿qué estás haciendo? Estás vendiendo, estás abriendo un corto. ¿Por qué sí? ¿Por qué dices compra? ¿Qué te pasa? Venta en 29.94, Castillo. ¿Y por qué 29.94? Porque es el... ¿Cómo se llama? El máximo de la vela. ¿De qué vela? De la vela verde. ¿De qué vela? ¿De qué vela? De la vela. De 29.97. De la vela de las 2.43. 2.44 no importa. Las dos son 29.95, 29.90. No sé por qué. Yo no sé por qué estás tirando esos números. Acaba de poner la orden donde tiene que estar. En esa primera vela, ¿no? En la vela que está atrás, que es más pequeña. Notilla. Pon la orden en 3003, Castillo. Venta. ¿Y por qué 3003, Santo Cielo? Porque es la... ¿Cómo se llama? Es la resistencia que tenemos. ¿Qué resistencia? ¿De dónde hay resistencia? Dame un promedio. Dame algo. Dame información. ¿A qué impresión? De la vela de las 2.23, profesor. Pero, ¿por qué no pones nombre y apellido? Montilla, ¿por qué no pones nombre y apellido? ¿Por qué me lanzas un numerazo? Está en el número 17 ya. 17 veces has dado el nombre. Incompleto. Limper, vente. El volumen precio está negativo en este momento. ¿Vende, Castillo? En el máximo. Los máximos. Se vende en los máximos. En el máximo de esa vela, ¿qué es 30? 01. 30-01. 30-01, Castillo. Tienes el máximo también del día. Tienes el máximo. Miran 15 minutos. Hay un máximo. Castillo, bájame el volumen. 30-03. 30-03. Ahí. Ya. Déjame ahí. Ya. Déjame ahí. Sí. Limper. En 15 minutos tienes un máximo de 30-03, Limper. 30-03. Ah, bien, Limper. Ahí tienes todavía. Todavía tienes dinero. Estás descubriendo ahí arriba. Estamos mirando el cielo azul ahí arriba y no actúas. Castillo, ponme una venta en 30-03. 40-0. Este volumen pasa un fuerte, Limper. La intención. Ya nació la vela. Ya nació la vela. Ya nació la vela. ¿Dónde está cerrando, Limper? Estoy cerrando en el promedio de 20. Cierra la mitad en 29-87, Castillo. ¿Y por qué 29-87? El promedio de 20, profesor. Y el promedio de 9 te pasó por el lado y no lo vi. Castillo, Castillo, no utilices esos porcentajes ahí porque ellos miden ahí otros parámetros. Ese porcentaje no funciona ahí. Utiliza las cifras o utiliza el dinero, la mitad del dinero. Mira, 89 mil. Entérrame la mitad del dinero, Castillo. Con 45 mil dólares adentro. Eso así no funciona. Lanza, verás que no te funciona. Castillo, si lanzas eso que dice 50% cash, él toma otro margen que no es el que tienes ahí abierto. Pon la cantidad, Castillo, Castillo. Pon la cantidad. Castillo, cierra la mitad. Castillo, pon la cantidad. Escribe la cantidad. 29-93. Te he dicho cinco veces que no uses la camioneta S. Acaba de poner la cantidad de acciones que tienes que sacar. Pon 1.500 como dijo Montilla. Limber, esos mil que tienes allá arriba vendiendo no te van a hacer nada al costo que tienes. Ponle 3 mil también, la misma cantidad. Arriba tienes una venta, mírala allá arriba. Ponle 3 mil. ¿Cuánto? 3 mil rápido, ponle 3 mil rápido. Ponle 3 mil rápido, Castillo. Ahora sí. Diga que se está alejando. Nuestro costo va a llegar a casi 120. Toma ganancia 129. Si llega a tomar esa compra, toma ganancia en el promedio de 9. Castillo, si toma la compra de arriba, hace el cierre en el promedio de 9. Bueno, Trujillo, ve monitoreando el corto S lo más posible. Ya, 29-94. Porque vamos para 30-32. Limber, no tienes el cierre en el promedio de 20, cierra en el promedio de 20, entonces, quédate en largo ahí. ¿30 qué, profesor? 30-32, 30-32 y 30-50 antes de las 4 de la tarde. Cierra en 29-90, Castillo. La número 18. ¿Por qué diste el precio ese? ¿Por qué diste 20? El promedio de 20, profesor. Pero quiero que me deis nombre y apellido. Tengo personas escuchando la clase. Cristiano, ¿qué pasa? Tengo personas que están manejando un camión y necesitan estar escuchando lo que tú estás hablando. Limber, en este momento tienes que tomar acción rápido porque estás viendo un off-trend con retroceso al promedio de 9. El volumen pasado fue fuerte. Volumen precio a la izquierda está negativo. Volumen precio a la izquierda está negativo. Si te da menos velas, el volumen precio está negativo. ¿Cuánto nos queda de acciones? 2.000. Estás en corto, te están sumando dinero. Te están dando dinero, no te pones por el capital. Aquí puedes gastar los 80 millones, 100, 200 millones. Estás en corto. Estás totalmente desenfocado. Si puedes, si vendes 50.000, te van a dar esa plata. Ponle 10.000 en esos 3.000 que tienes allá arriba. Los 3.000 que modificamos ahorita, ponle 10.000. Pon 10.000 en el volumen. 3.000 arriba y cerramos. Y cerramos el trono de 9, 29, 96 y la mitad. ¿Por qué 29, 96? No lo vayas a lanzar que vas a cerrar con perdido. No es por si toma la compra arriba. ¿Por qué 29, 96? Toma la compra arriba, Castillo. Montilla, 19B. Este es el número 19. ¿Por qué 29, 96? Si se toma la compra, la venta que tenemos arriba, cerramos en ese promedio, profesor. Sí, pero promedio de qué es? Es el medio de 9. ¿Promedio de qué? Mira, cuando tú nos dices una idea, es exactamente lo que es el promedio de 9. Montilla. Cuando tú no dices una idea, es porque exactamente tu cerebro no la piensa. Y estás tirando por 19 veces consecutivas, estás tirando por 19 veces consecutivas el número sin tener idea. ¿Qué significa ese número? Doctor, acaban de rotar las parabólicas en promedio de 15 minutos y las parabólicas después al mínimo del día. Por supuesto, 30, 32 y 30, 50 vienen. Por eso te dije a ti que controlaras el corto agresivamente para salir de corto y entrar en largo. Por eso te dije, toma control del corto agresivamente para cerrarlo y entrar en largo. Castillo, vende en la resistencia del día que es 30, 10. Perdón, 30, perdón, 30, 24, que es el AX. 30, 30, 30, 30. 30, 30, 30, 30, 30. 20, 30, 30, 30, 30, 30, 30. es el nivel de 30. Cuando vendan en el 30. ¿Vende? ¿Vende ahí? No, no, espérate, Trujillo. No me uses esa herramienta, Castillo. Pon la cantidad, Castillo. Castillo, la cantidad. Ya tiene 63.000. Se pone primero la cantidad. No, Castillo. No, Castillo, no hagas eso. La cantidad, la cantidad. Castillo, no me vayas para esa orden. La cantidad, Castillo. El volumen. Dale. 63. Allá, a la derecha. ¿Por qué se desapareció la cantidad? ¿Por qué se desapareció? Ya tomó la venta. Ok, por favor. Cierra, cierra. Cierra la autocorrección de la vela anterior, que es 30.22. Pon 63.000. Vamos. 63.000 ahí. Vamos. Tienen que comprar, no vender. Cerra la posición. En 30.24. 30.22, perdón. 30.22. Compra, Castillo. Compra. 30.22. Estás comprando. Estás comprando. Estamos volviendo a vender. No, no puedes hacer cambiar la cantidad. Lápida en 5 minutos y en un minuto. 30.15. Pon el cierre en 30.15. Se promedió en 9 minutos. Ya no es lápida. Ya tenemos que seguir escalando. 30.40. Vende más. Vende 30.40. Dime, Jimmy. Pero tiene que comprar más de su volumen para que quede en largo. Está cerrando la posición ahí. El profe dijo que nos vamos a 30.50. Por eso quiero que hagan una venta masiva, masiva, ahí arriba para que suba el costo a dos centavos de diferencia. Y está en 30.50. 30.40, 30.40. Vende ahí 30.42. Vende 100.000. O 90.000, lo que tengas allá en la mano. Vamos a ver si le permiten eso. 30.45, pon ahí. 25. 20 segundos por la siguiente vela. Ahora tienes que capturar. Tienes que preparar el cierre ya, Castillo. Prepara el cierre. El 30.38. Espera, no va a la vayas a lanzar. Espera, porque no hemos mejorado el costo. Ahí está ahí, 73.000. 8 segundos para la siguiente vela. Prepara una venta en 30.34. Venta rojo. Rojo 30.34. 60.000. 30.31, lánzala. 50.000, 60.000, lo que tengas allá en la mano. Te estás confiando, tranquilo. Ahí tienes 60.000, toca la herramienta. 30.31, 30.31. Dale. Alcánzala, alcánzala, que quiero mejorar mi costo. Arrastrala. No, de arriba, de arriba, de arriba. Estamos mejorando el costo. Bájala. Dale, arrastrala. Dale, que se te va. Ahora, ¿cuánto estoy? 30.24. Cierra ahí en 30.22. Sube toda la posición a 30.22. No, 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 no es eso. Ya. Pero no, no cambió la cantidad. Tienen que decirle a Castillo cantidad primero. 30.19 en este momento. Cierra toda la posición a 30.19. Tienen que decirle a Castillo cantidad. Él está entrando precio primero. 6. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El volumen precio en este rango está negativo. Tengo un volumen muy fuerte, dice que en el precio pasado. A ver, vamos a revisar un momentico con Montilla. Montilla, ¿estás ahí? Bien, pero.